Y ser tu sangre que corre por todo mi cuerpo Tal vez un día cantemos, tal vez un día gritemos Mucha esperanza se ahoga Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo Un hombre es de carne y de hueso Antes de hacer el desierto como ciudades durmiendo Donde la gente se está escondiendo En cada departamento una trans no está hecha Igual que un hombre, si dicen aguas se mojan Si dicen guerra no entienden, si mienten son verdaderas Si aman guardan rencores Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo Sin comprender el sentido de cada palabra Se les escapa el valor de las cosas que pasan Con el amor confundido, están pegando patada Si este es un mundo de necio, no esperen verme adecuada Si es un infierno de infieles, no esperen mi máscara Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo